Cinco de septiembre, cuatro Airmen, salgo de la disco en IDM, con dos panas atrás Y mi colega al frente, Freddy Martin, me puso de mente, así yo puse puente Y yo, chica, que eres suave, algo sentía, con la llora hacia mí ¡Bien! Y si fue esa mecánica ahora, el frangadío me llevó, otra de una amiga, y ella rizo, se limpó Un ratito que ya Cristo me decía, que te pasaba, que ya me amaba, que ya también se mía Si a su hijo le faltaba, luego la silencio, el cofre son mi alma, y en mi vida me di cuenta Para que yo solo voy, soy frana de una opinión, me puse a mi madre, y me tapé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!